Jamás creí que fuera a estar contigo Hacerte mía parecía imposible Te has adueñado de mí por completo Hoy eres tú mi máxima obsesión Y es que siempre estás Dejando huellas en mi pensamiento Me has cautivado todo en mi corazón Amor estoy perdiendo la razón Y es que siempre estás Diciendo que acaricie más tu cuerpo Y yo desbordo en ti el mucho que soy Mezcla de mascota y piel a piel Oh, 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 oh No puedo contenerme, eres tan bella No se calma la sed en el desierto Sentir tu piel desnuda en la cima Y tener tu amor es como entrar al cielo Estoy temblando, amor No sé si estoy nervioso, son deseos Se siente agitado el corazón No existe nada extraño entre los dos Porque tú y yo estamos tanto el uno para el otro No sé si yo podría vivir sin ti Si hay otra vida quiero amarte amor Así Yo tengo una obsesión de darte un beso en la boca Agradezco al cielo el tenerte conmigo Eso es lo único que pido Tengo una obsesión de darte un beso en la boca Día, noche, 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 día Contemplarte tu cuerpo Y que sientas mis caricias Es una obsesión de darte un beso en la boca Y entregarte mi amor Vaya, vaya Música 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 Yo tengo una obsesión de darte un beso en la boca Quiero que me digas si seré tu eterno dueño Y tú de mi reina mía Yo tengo una obsesión de darte un beso en la boca Porque voy a entregarte toda mi vida y amarte Más allá del amor Yo tengo una obsesión de darte un beso en la boca Música